Ya no importa donde estés, con quien estés Si en mi casa puedo ser los dos también Te elevarás con la imagen que ves Y gozarás con amor que no es Ya no importa donde estés, con quien estés Sin mi cama puedo ser los dos también Te elevarás con la imagen que ves Y gozarás con amor que no es Quisiera volver a decir esta vez Que dejé de fingir lo que quieres de mí Quisiera creer que hay un tiempo real En que hombre y mujer puede volverse en tu contra El amor, ya no esperas el amor Junto a ti, derrumbe tu ilusión Y te elevarás con la imagen que ves Y gozarás con amor que no es Quisiera volver a decir esta vez Que dejé de fingir lo que quieres de mí Quisiera creer que hay un tiempo real Quisiera creer que hay un tiempo real En que hombre y mujer pueden volverse en tu contra Amados llamantes que se olvidan del amor Amados llamantes Amados llamantes Amados llamantes Amados llamantes ¿Quieren bailar? Vamos a bailar ahora entonces Los voy a estar mirando Los voy a estar mirando Si vuelves conmigo No te desprisas Puedes pensar en sufrir Si no estoy aquí Es por mi cuenta No quiero hacer más por ti Si ya no puedo besarte ¿Cómo podré demostrar? Si ya no quiero esperarte Y dejo todo el resto a mí No te pidas perdón Ya no me sirve Seguir viviendo en error No, 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 no Te sientas mal Y aún voy más lejos Que lo que me puede estar No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Y ya no quiero esperarte Ya no quiero nada De ti De ti Si vuelves conmigo Si vuelves por mí No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Si vuelves conmigo Si vuelves conmigo Y cómo podré demostrar Que ya no quiero esperarte Ya no quiero nada De ti De ti De ti De ti De ti De ti No me sirve De ti Esta también la vamos a cantar juntos, ¿ya? Cuando miro en tus ojos Cuando le miento a Dios Sigo quemando infinitos Nuestro fuego estaba así Ligero iba deprisa Pensaba solo en llegar Mira qué vida tan mal vivirá Este es nuestro grande lío Este es nuestro bien, también el mal Caeré, caeré, caeré sin perder el juicio El lenguaje puede herirnos Un amor distante y nato Caeré, caeré, caeré sin perder el juicio Este es nuestro bien, también el mal Cuando miro en tus ojos Cuando le miento a Dios Es necesario prácticas nuevas Personas con otra visión Ligero iba deprisa Pensaba solo en llegar Ay, abrí la puerta y hoy te veo No, 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 no Partiré con dolores delirantes Yo seré el bien, también el mal Caeré, caeré, caeré sin perder el juicio El lenguaje puede herirnos Un amor distante y natural Caeré, caeré, caeré sin perder Este es nuestro bien, también el mal El mal, el viejo, el mal Oh, no, casi, este es nuestro grande lío Este es nuestro bien, también el mal Caeré, caeré, caeré sin perder la fe El lenguaje puede irnos un amor distante y natural Caeré, caeré, caeré sin perder esta es tu herramienta en el mar Cuando miro en tus ojos, cuando le viento a Dios Cuando miro en tus ojos, cuando le viento a Dios Cuando miro en tus ojos, cuando le viento a Dios Cuando miro en tus ojos, cuando le viento a Dios Amén 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 Mi foto perdido ¿Quién lo puede encontrar? Salir a buscar Por ir siguiendo pistas falsas Fui repitiendo ausencias largas Salir a buscar Que acabar Ay, 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 ay Na, 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 na Puede en el lugar Muchas gracias Muchas gracias Dime Donde has estado Cómo Llevas a mi lado Lleve mi sombra Sueños en la oscuredad Guarda el deseo Para esta oportunidad Despacio Vengo tu sabía Fil derramada Vuelvo a respirar Tú la mañeta Para calmar Mi debida Fuego y agua Girar Duerme Descansa Deja que bañe tus labios Tomo el pulso Fijo una nueva señal Robas mi alma Y dejo que lo intentes más Mi sangre Mi sangre Hierve con tus pasos Hierve con tus pasos El amor Descansa Despacio Veo tu sabía Fil derramada Vuelvo a respirar, tu lava inyecta para calmar mi debilidad Fuego y agua giran en mis penas heridas Quedan con noches nuevas, vuelve a anestesiar tu cuerpo Vuelto para acercar mi felicidad, se da la soledad ¿Dónde has estado? ¿Cómo llegas a mi lado? 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cada vuelta dejó más abierta Cada sutura una orilla nueva en mi paladar Por creer que aliviaba fuera Fue creciendo un temor que cierra mi paladar Y es tan lógico Parece tan fácil verlo Cuando todo empuja lento Y es momento de recuperar Del delirio escapar Que enmudecerá mi paladar Fue el botel destierro Fui ahora regreso Tan sensato el dolor que dejas Amasando acabas Con mi pena en mi paladar Y es tan lógico Parece tan fácil verlo Cuando todo empuja lento Y es momento de recuperar Del delirio escapar Que enmudecerá mi paladar Has vuelvo del destierro Fui ahora regreso Y es tan lógico 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 Música Tus manos me extensan Tu risa esta voz No tienes que entender Lo que he hecho con mi vida El tiempo nos dedica a una función Y en ti yo puedo ver Mejor que he soñado Y puedo sostener El cielo entre mis manos Lo que me digas, lo que me pidas Lo busco hasta encontrarlo Si me lo pides El mundo Te lo cambio Música Olvida todo el dolor Al verte aparecen en el negro Mi sangre debe ver en tus venas Y no tienes que entender Lo que ha pasado con mi vida El tiempo nos dedica a esta función En ti yo puedo ver Lo mejor que he soñado Y puedo sostener El cielo entre mis manos Lo que me digas, lo que me pidas Lo busco hasta encontrarlo Si me lo pides Si me lo pides El mundo El mundo Te lo cambio Y te daré mi mano Al verte tropezar Y la soltaré Y la soltaré Al ver paz Mejor que he soñado Mejor que he soñado Y puedo sostener El cielo entre mis manos Lo que me pidas, lo que me pidas Lo busco hasta encontrarlo Y si me lo pides El mundo Te lo cambio Y la soltaré 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 Muchas gracias ¿A quién quisiste encontrar, que fuiste a explorar un planeta y volviste a cruzar? Orgulloso metal, desértica apuesta, ¿Quién no dese? Al verte llegar, saliste a buscar y estaba tan cerca, tan cerca Y no podiste, no supiste que era frenética y fugaz Nos dimos otra vuelta que crudece, esquivos salan Tuvimos que salgar un par de viejas cuentas de tenerse, saber esperar Saliste a buscar y estaba tan cerca, tan cerca Y no podiste y no supiste girar un traje espacial Y estaba en tu puerta abierta y no volviste y no supiste ya Tuviste que frenar, la rueda que alimenta Sin tus piedras, sin tus piedras Suspender sin atender Mineral que se deja ver ¿Dónde estés? ¿Dónde está el deseo? Si un viaje estelar te trajo hasta acá Y es donde estés tú, donde estés ahí Estaré, saliste a buscar Estaba tan cerca, tan cerca Y no podiste, no sabriste ya Si un viaje estelar Te trajo hasta acá Y es donde estés tú, donde estés ahí Y estaré ¿Dónde estés tú? ¿Dónde estés ahí? Ahí estaré ¿Dónde estés tú, donde estés tú, donde estés ahí? ¿Dónde estés tú, donde estés tú, donde estés ahí? Lluvia se enrede tan El viento trece o no el canto Siempre estoy tan lejos Y sigo en la espera de amarnos Votamos palabras Sonrisa que no es verdadera En tus ojos se despeja Y en tu espejo se refleja No puedo olvidar Te esperaba y todavía me espero Te esperaba y todavía me espero Me despego en tus recuerdos Y no puedo querer más De lo que quiero más Te quiero a mi lado No puedo esconder No puedo esconderlo y negarme Negar tu sonrisa Enredar el viento en tu pelo Y no puedo olvidar Te esperaba y todavía me espero Te esperaba y todavía me espero Te esperaba y todavía me espero Me despego en tus recuerdos Sin desmayo, sin trigo Te espero Te esperaba y todavía me espero Exaltando los momentos Me despego en tus recuerdos Sin desmayo, sin trigo Te espero Te esperaba y todavía me espero Te esperaba y todavía me espero Te espero Me despego en tus recuerdos Me despego en tus recuerdos Te espero Te esperaba y todavía me espero Sin desmayo, sin debo, despero 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 Era un placer, era un color De nuestro ver niños con tiempo Todo era hermoso, todos esos vientos Buscando es tu futuro cuerpo Era sonido, era autofía Amigos nuestros, verte en mis sueños Era un dolor de cielo Sentir el miedo, morir por eso Miren a esa gente Campeando siempre Sabores amargos Recorren más Diles No me adivines ni piense Al despertar No me den más de lo mismo Quiero escapar Quiero escapar No me den más de lo mismo No me den más de lo mismo No me den más de lo mismo Quiero escapar No me den más de lo mismo No me den más de lo mismo Mira Mira, mira esa gente No me den más de lo mismo 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 Para empezar Para empezar Mira Música 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 El final de mi camino Y hoy, que comprendo por qué ya no estás He sentido la necesidad de estar despierta Y yo abordo lo que quiero por recuperar El amor que no supe cuidar es mi castigo Sé que eso imagina su verdad Un peligro en lo normal Veloz en los miedos voy Viviendo un día más Luchando por ganar A mí de vida Y estoy de regreso La, 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 la Soy tan humano como los demás Y me cuesta decir la verdad Eres mi reflejo Oh Oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video